No obstante, una forma más pura de la obra misionera que la procedente de Roma fue la que se propagó desde Irlanda a través de Escocia y hasta el centro y norte de Europa. Irlanda recibió el evangelio por primera vez en el tercer o cuarto siglo por medio de comerciantes y soldados y ya para el sexto siglo se había convertido en un país cristianizado y había desarrollado una actividad misionera tal que sus misiones se encontraban trabajando desde las orillas del mar del norte y el mar báltico hasta la del lago de Constancia. Los monjes provenientes de Irlanda buscando adoptarse del mundo se establecieron en algunas de las islas entre Irlanda y Escocia, Guiona, llamada la Isla de los Santos, donde Columba se estableció fue un punto desde el cual las misiones entraron en Escocia y los monjes escoceses e irlandeses precaron en Inglaterra y entre los paganos en el continente. Su método consistía en visitar un país y donde les parecía conveniente fundaba una villa misionera. En el centro de esta construían una iglesia sencilla de madera alrededor de la cual se agrupaban las aulas y cabañas para los monjes quienes eran los constructores, precadores y maestros. Fuera de este círculo, según fuera necesario, se construían viviendas para los estudiantes y sus familias que poco a poco se iban acercando a los monjes. Esta colonia en su conjunto quedaba acercada por una muralla, pero a menudo la colonia se extendía más allá de su muralla original. Bajo el liderazgo de un abad, los monjes en grupo de 12 salían a establecer nuevos campos misioneros, los que se quedaban enseñaban en la escuela y en cuanto aprendían lo suficiente el idioma de las personas en quienes estaban, traducían y escribían parte de la Biblia, así como himnos que les enseñaban a los alumnos. Gracias. Gracias. Gracias.